Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento Envuelto, para dejar hechis atónitos, follarte a ritos, pa' masticar tu éxito y dejarte paralítico Envuelto, con más estilo del fondo de mi baraja, para romper tu estadística, cargarte con mi gramática Soy la precisión al filo, doble filo es mi canción, hasta borracho de rom, mi cañón acierta el objetivo Escribo, bala, recargo, la tinta es mi munición, te disparo desde un balcón y con ojos de halcón, te vigilo Exprimo las palabras, las plasmo con cuenta gota, mi cuaderno está destrozado y tu autoestima rota Roza el exterminio, me tachan de cabrón, lagartijas se esconden en su rincón porque Parker lanzas la bomba Soy el león que rupe, tú solo el potro que eres hincha, hincha tu libreta Hoy yo desinflo tu carisma, corto la baraja con cuchilla Mi temática es arida, mi estética es de idiota y con mi métrica alucina Abro una libreta y nadie se libra de mi calibre Parker, AK, el mejor MC que existe, resiste No aguantas mi letralleta, no puedes con mis letras, porque disparo como un rifle Soy certero, te doy más calor que un mechero, cojo el micro en el escenario y notizo al público entero Por supuesto, mi arte es maltratarte para que sufras, te dejo desnudo y sin brazos como un monumento griego Contra ataco con talento, a todos esos los reviento, calculo el tiempo exacto Y uso un lenguaje intenso, tenso mi arco, disparo rata en cada caja, dame una sola bala No necesito más intentos, traigo MC más feroces que los ejércitos vikingos Lincho al pijo, negrófilos de cuerpo rígido, saturan mi oído a no poder vencerme en esto Los cuatro ases se me quedan cortos, por eso me invento el quinto Contra quien competís, en CIS, te prego la epidemia que apremia a tu academia